... Polémica en la institución provincial, la Junta de Gobierno de la Diputación aprueba una modificación de planes provinciales... ...para los barrios de Soria, en concreto para el barrio de Pedrajas. El presupuesto destinado a mejoras hidráulicas se destinará a trabajos de peatonalización. Una decisión adoptada a pesar de que la comisión de planes votó en contra. José Antonio de Miguel, presidente de dicha comisión, se muestra indignado y lo considera un abuso. La legitimidad que además nos da ser el partido mayoritario en esta provincia, el que más número de votos ha recibido en esta provincia. Yo creo que ese aval y el mantener siempre el sentido común y los criterios objetivos, ese aval nos permite aprobar esto sin perjuicio. Si la comisión entiende que no debe de suceder, lo acordemos. Si entiende que no debe de suceder más de dos años, lo acordemos. Pero lo acordemos estableciendo criterios objetivos y que los criterios objetivos sean iguales para todos. Es un abuso el que se está cometiendo, en este caso haciendo un fraude a las propias bases y utilizando la puerta de atrás para tener una subvención por parte de la diputación que no le correspondería en el caso de que no hubieran pedido en la primera una obra prioritaria como era la de abastecimiento de aguas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Es miércoles 28 de marzo. Les contamos esta y otras noticias del día a continuación. Turistas y sorianos llevan meses sin poder ver la fachada del Templo Románico de Santo Domingo. En noviembre comenzaban las obras de restauración y se colocó entonces el andamiaje y una malla protectora para poder realizar la intervención. Pues bien, estaremos otros tres meses más sin poder ver los relieves ni el rosetón del frontal de la iglesia. Hemos subido al andamio para ver cómo van las obras. Arranca hoy la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa. Aquí en Soria se calcula que se producirán unos 90.000 desplazamientos desde la jornada de hoy hasta el 2 de abril. En los deportes la actualidad sigue pasando por el Numacia que trata de recuperarse de la derrota de Granada. Golpe moral sobre todo por cómo se produjo, pues a la hora de la verdad el equipo sigue teniendo opciones de jugar la promoción. Dentro del empeoramiento que se prevé para los próximos días, las últimas previsiones del tiempo prácticamente descartan precipitaciones para mañana. Por la tarde dominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 12 grados. Lo peor llegará el viernes con presencia de lluvia e incluso nieve en la segunda parte del día. Polémica en la Diputación Provincial de Soria por la diferencia de criterios entre el equipo de gobierno y la Comisión de Planes Provinciales por una modificación que afecta al barrio de Pedrajas. De Miguel considera que se trata de un abuso y un fraude a las propias bases. La Junta de Gobierno de la Diputación aprueba la modificación de obras de planes provinciales para los barrios de Soria, en concreto de Pedrajas. El presupuesto destinado a mejoras hidráulicas se destinará ahora a trabajos de peatonalización. Se aprueba el cambio a pesar de que la Comisión de Planes Provinciales votara en contra. La legitimidad que además nos da ser el partido mayoritario en esta provincia, el que más número de votos ha recibido en esta provincia. Yo creo que ese aval y el mantener siempre el sentido común y los criterios objetivos, ese aval nos permite aprobar esto. Sin perjuicio, que si la Comisión entiende que no debe de suceder, lo acordemos. De Miguel se muestra indignado y advierte que las obras de peatonalización no están consideradas prioritarias. Por lo tanto, no habrían obtenido ni un céntimo de planes provinciales. Es un abuso el que se está cometiendo, en este caso haciendo un fraude a las propias bases y utilizando la puerta de atrás para tener una subvención por parte de la Diputación que no le correspondería en el caso de que no hubieran pedido en la primera una obra prioritaria como era la de abastecimiento de aguas. Y pedirá que en los próximos años los barrios de Soria queden fuera de estos planes. Rey, por su parte, considera la decisión de la Comisión una maniobra política. Estamos ya en periodo preelectoral y supongo que esto tiene mucho que ver también con el revuelo que se ha producido en esta Diputación en los últimos tiempos, con la disparidad, con la aparición de nuevos miembros no escritos. Yo creo que este debate obedece más a eso que a otra cosa. En Junta de Gobierno también se ha aprobado la prórroga del convenio de bomberos con el Ayuntamiento. El presidente de la institución anuncia que están estudiando alternativas, como que sea la propia Diputación la que contrate a los bomberos de refuerzo. Como una decisión respetable, así ha valorado Luis Rey en el transcurso de su comparecencia la decisión de la directiva de la UGAM de Soria de salir de CSFOR. Ahora, y tras formar parte de su patronato, la Diputación es consciente de la falta de confianza que hay hacia esta entidad en el ámbito económico. En este momento están llevando a cabo una auditoría de cuentas, entre otras cuestiones. Es verdad que ha sido conflictivo. Es verdad que ahora, de alguna manera, somos juez y parte, porque volvemos a estar en el CSFOR. Pero es verdad que había generado una situación de desconfianza en los ayuntamientos importantes. Eso es lo que queremos romper ahora desde la nueva gestión del CSFOR, que se rompa esa imagen de desconfianza que tenían los ayuntamientos con respecto al CSFOR. Pero todavía no hemos podido hacerlo, con lo cual, hagan lo que hagan los ayuntamientos, lo entenderemos. De desconfianza, digo, por la gestión de los recursos económicos. El Gobierno de España adjudica las obras de consolidación y restauración del Castillo del Burgo de Osma a la empresa Técnicas para la Restauración y Construcciones S.A. por un importe de 1.584.000 euros. El plazo de ejecución para acometer el trabajo es de 18 meses. Se trata de un bien de interés cultural con categoría de monumento. Gracias a esta nueva inversión, se acometerá el remate final de la primera fase, recuperando por completo la barrera exterior sur, entre otras cosas. En noviembre se instalaba el andamiaje para la restauración de la portada de la Iglesia de Santo Domingo de la capital. Cinco meses de trabajo en los que se ha intervenido en el pórtico, el rosetón y sus vidrieras, y en otros elementos también ornamentales. Entonces, conocemos a continuación el estado de las obras y lo hacemos desde dentro, desde el otro lado del andamio. ¿Alguna vez habían visto el rosetón de Santo Domingo sobre su radio? ¿O la andorra mística de su portada desde las alturas? Son imágenes que les mostramos gracias a los trabajos de restauración que se llevan a cabo en el Templo Románico y que comenzaron en el mes de noviembre del pasado año. Nos sorprendió el grado de deterioro que tenía, porque es un grado de deterioro bastante importante. Se hizo una actuación anterior, hace unos 25 años, en el 94, y a partir de ese año el grado de deterioro que nos hemos encontrado era bastante grande. Un deterioro que no se ha frenado con la limpieza y conservación de la fachada que se acometió hace cuatro años y que necesitaba de una intervención en profundidad. Se ha sustituido elementos constructivos como la albardilla y la parte de la chambrana, son elementos de sacrificio que no cumplían su función constructiva ni eliminaban el agua, con lo cual se va a arreglar bastante el problema que tenía la fachada, que de gran importancia es el agua. Casi 136.000 euros se invierten en la restauración de esta iglesia románica, una de las más singulares de Soria y construida por orden de Leonor de Plantagenet. La retirada del andamiaje se estima que se produzca entre los meses de junio y julio y sobre la mesa se pondrá entonces el proyecto de musealizar la fachada. Ayer las carreteras de Burgos se cobraban la vida de un soriano. El accidente tuvo lugar sobre la una de la tarde en la BV 8026. El conductor del camión perdió el control del vehículo colisionando contra el peretil del puente del arroyo de San Juan y cayó al agua. La cabina quedó sumergida en el agua, lo que complicó todavía más las labores de rescate. La víctima, un vecino de Soria de 39 años, completaba una ruta habitual de reparto de pienso por las explotaciones ganaderas del entorno de la Nacional 234. Desde hoy hasta el 2 de abril tiene lugar la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa, fechas en las que están previstos millones de desplazamientos a nivel nacional. Aquí en Soria podemos contar los trayectos por miles. Están previstos 90.000 desplazamientos por carreteras sorianas durante la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa, que empieza hoy en todas las autonomías, exceptuando Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que comienza mañana. Las mayores complicaciones se producirán a la salida de las grandes ciudades durante la tarde de hoy y la mañana del jueves. También mucha precaución en desplazamientos cortos y trayectos por carreteras secundarias, vigiladas por las nuevas patrullas integrales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y por los helicópteros Pegasus. En toda Castilla y León hay previstos un total de 1.360.000 desplazamientos durante esta segunda fase y 9 millones a nivel nacional. La Junta de Castilla y León anunció ayer que los accesos al paraje natural de la Laguna Negra permanecerían cerrados durante la Semana Santa por acumulación de hielo y nieve. Para evitar problemas y con el fin de que se pueda replantear esa decisión, los servicios de limpieza de diputación se encuentran desde ayer trabajando en la zona a previa autorización de la Junta. Pero ahí no nos va a corresponder a nosotros, es decir, la seguridad y la gestión del monte es de la Junta de Castilla y León y nosotros lo único que podemos poner es a disposición las máquinas, esta mañana hay dos allí, si al final se decide abrir por parte de la Junta perfecto, pero que nadie diga que no se ha podido abrir porque la Diputación no ha hecho sus deberes. Sorianos e Izquierda Unida desaprueban la decisión del equipo de gobierno de participar en la procesión general del Viernes Santo y más aún de instar a los concejales a que formen parte de la celebración. Consideran que la sociedad debe seguir avanzando hacia la consolidación de un Estado laico para lo que a su juicio es indispensable la separación efectiva entre instituciones e iglesia. Anuncian que los concejales de sus formaciones no participarán en la citada procesión. También solicitan que se retiren los pendones de las cofradías de la fachada de la Casa Consistorial y califican de hipócrita la postura del Partido Socialista. Y ayer tuvo lugar en la capital la procesión del encuentro. Dos cofradías recorrieron las calles de Soria hasta unirse en la plaza Mariano Granados, desde donde partieron a la concatedral de San Pedro poniendo punto y final a la procesión de Martes Santo. A las 9 de la noche arranca en Soria el momento más esperado de la jornada. La procesión del encuentro. Con mucha ilusión, también un poco de nervios porque salga todo bien, pero sobre todo eso, la ilusión de haber estado preparando algo durante todo este año, todos estos últimos meses. Que no falle nada, que esté todo preparado, la gente que baje, que esté el paso, que no falte nada. La cofradía de la oración en el huerto parte desde la iglesia del Carmen para dirigirse a la plaza Mariano Granados de la capital. Un momento que siempre es especialmente emocionante para los novatos. Es un primer año y espero que vengan unos cuantos más porque disfruto con ello, ayudando a la cofradía, a su día que hoy es nuestro día, pues a que salga todo perfecto. En ese punto se une a la cofradía de la flagelación del Señor, que sale desde la iglesia de Nuestra Señora del Espino. Juntas procesionan hasta la concatedral de San Pedro, donde ponen punto y final a una de las procesiones enmarcadas en la Semana Santa Soriana. El Hospital de Santa Bárbara se une al proyecto de SACIL Infecciones Quirúrgicas Cero, una iniciativa que pretende mejorar la calidad de asistencia y seguridad de los pacientes en las operaciones. En este 2018 quieren reducir esas infecciones un 15%. Una cuarta parte de las infecciones que se producen en un hospital están relacionadas con un proceso quirúrgico, un problema que sufre el 8% de los pacientes operados. Para reducir esta cifra, el Hospital Santa Bárbara se une al proyecto del SACIL Infecciones Quirúrgicas Cero. Y para el control de todas estas cosas se hace un checklist. Un checklist es una hojita con un listado de las cosas que hay que hacer, en el cual durante la intervención hay una persona que se encarga de anotar todo lo que se está haciendo y no haciendo. Una lista de pasos como la toma previa de antibióticos, el uso de antisépticos o el control de azúcar en sangre. Las infecciones se pueden reducir este año un 15% con medidas tan simples como utilizar una máquina eléctrica para rasurar. Se ha visto que hacer un rasurado exhaustivo o utilizar la cuchilla, debido a los cortes y las excepciones que se provocaban, aumentaban el riesgo de infección. O evitar que el paciente coja frío, puesto que en quirófano la temperatura está entre 21 y 23 grados. Entonces se están estableciendo una serie de medidas, como es el uso de cobertores térmicos o de fluidos calentados, para que la temperatura del paciente que está siendo intervenido no baje de 35,5 grados. Para su puesta en marcha se han seleccionado las operaciones de colon, una de las intervenciones más vulnerables para las infecciones, y prueba de toque para saber si pasos tan sencillos como estos pueden reducir casos de este tipo. Soria es pionera a nivel nacional en la investigación social de las enfermedades raras. El campus de Soria es la sede de esta unidad, dirigida por Juan Coca, que es además profesor de Sociología y Trabajo Social de la UBA. Ya sabemos que las enfermedades raras son aquellas que afectan a un porcentaje muy reducido de la sociedad. Se contabilizan más de 3.000 casos de diagnósticos atípicos, y la investigación médica avanza, aunque bien es cierto que a un ritmo lento. La sintomatología es muy variada, al igual que la repercusión social de la enfermedad, y en este punto es en el que centra sus estudios la primera unidad de investigación de España implantada en el campus de Soria. Vimos que había una gran necesidad de trabajar desde la perspectiva social, pues toda la batería de enfermedades raras, la problemática, la exclusión, una serie de factores importantes. El profesor Juan Coca dirige el proyecto, que cuenta además con Jesús Valero como responsable del grupo de investigación, donde participan sociólogos, psicólogos y médicos de universidades de Madrid, Salamanca y Texas. Además, se estrechan lazos con otras universidades de la península para estudiar el nivel de incompresión social o de aceptación, no solo de los afectados, sino también de las familias que en muchas ocasiones sienten sensación de vértigo ante esta malatía. Estamos empezando a trabajar en colaboración con un centro de Euskadi sobre enfermedades priónicas y con gente de la Complutense de Madrid con hemofilia, un tipo de hemofilia muy concreto. Para llevar a buen fin el estudio se invita a las personas afectadas y a los familiares a contactar con esta unidad de investigación para conocer y hacer visible su realidad social. Una estructura piramidal donde se explican las claves en la prevención de incendios forestales se ha atado con el premio regional del concurso escolar de prevención de riesgos promovido por la Consejería de Empleo de la Junta. El proyecto lo han realizado alumnos de primero de formación profesional básica de madera del Pico Frentes de la capital. La pirámide es como un puzzle en tres dimensiones que se desmonta por niveles donde aparecen los cuatro elementos que producen el fuego, el calor, el material, combustible, una concentración apropiada de oxígeno y la reacción en cadena. Pues que fue una idea entre todos. Estoy pensando varias ideas y fue la más aceptada. Se sale de lo convencional y además están vinculando sus conocimientos en la clase, todo lo que aprenden día a día con la madera y con la prevención. Al ser los primeros años tiene mucha creatividad y cosas que escuchan de un lado, cosas que escuchan de otro, más luego que nosotros los vamos dirigiendo, pues van surgiendo cosas muy originales. Llegamos ahora al tiempo de deportes. Con la idea de ir olvidando el varapalo, sobre todo moral, de Granada, en Numancia ha realizado hoy el entrenamiento en la segunda sesión de los pajaritos de la semana para preparar el encuentro del sábado ante el Córdoba. Pendientes del estado de Ripa, la otra baja destacada para el choque es la de Manu del Moral, al que aún le quedan unas semanas para volver. El interés respecto al equipo, sin iniciar, sigue estando en el centro del campo hacia adelante. Arriba, Guillermo parece fijo. Habrá que ver si Arrasate da la oportunidad a Eginio ante la baja del Gienense. Pablo Balcarce es otro de los que va ganando enteros. Arrasate insiste en que la fortaleza del equipo sigue pasando por los pajaritos. De los diez partidos que resta de temporada, a Numancia le toca jugar seis en Soria, una ventaja dado el rendimiento del equipo en su terreno de juego. Arrasate se encomienda a esto y a una mejoría también fuera de casa porque insiste en que ve bien a los jugadores. Y yo soy optimista de cara a estos diez partidos, por lo que nos queda, por cómo vea el equipo, por cómo estamos entrenando, por cómo estamos de cabeza también. Y bueno, necesitaremos un muy buen cuarto para cerrar el primer objetivo y pelear por el segundo. Pero yo soy optimista. El sábado se encontrará con un rival en racha. Buena parte del mérito en el cambio radical del Córdoba la tiene el siempre peculiar entrenador José Ramón Sandoval. Además, claro está, de los fichajes en el mercado de invierno. Es peculiar, pero él ya sabe lo que es hacer, entre comillas, milagros. Lo hizo con el Granada en primera división y ahora le ha dado otro aire al equipo también. Que bueno, cuando no estás bien anímicamente, pues igual necesitas un entrenador así que sea diferente. Y ahí están los resultados. Pero bueno, más allá de Sandoval, pues bueno, me preocupa más. Sergio Guardiola, Reyes o esos son los que van a jugar, más allá del mérito que pueda tener el entrenador. Además de Ripa, Manuel Moral y Luis Balcarce, las otras bajas son Julio Álvarez con molestias en el tobillo lesionado y Ali, también con problemas en la misma zona que le han impedido ejercitarse hoy. Volverá a Munir tras jugar con Marruecos. En cuanto al Córdoba, llega a los pajaritos lanzado después de cuatro victorias en los últimos cinco partidos. La llegada al banquillo de José Ramón Sandoval, tras la destitución de Jorge Romero, ha significado que un equipo que estaba con pie y medio en segunda B se encuentre a tres puntos de la salvación. Valladolid, Zalcorcón, Lugo y Nastic han sido sus víctimas. La pasada jornada, eso sí, sufrió un frenazo al empatar en casa ante el Oviedo. En el caso del equipo andaluz, la llegada de jugadores en el mercado de invierno, además del cambio de preparador, sí ha dado resultado. El Córdoba no pierde desde el 18 de febrero en el Arcángel ante el Granada. Y estos días son varios los deportistas sorianos que dejan a un lado sus zapatillas y sus camisetas de deporte para enfundarse el hábito y el capirote. Durante unas horas viven la pasión diferente, basada en el recogimiento y en la fe. Quique Guiu compagina su trabajo de profesor con sus labores de director técnico y tercer entrenador en el Río Duero, Soria. Además, es el hermano mayordomo de la cofradía de la flagelación. Yo me encargo de controlar un poco las filas, de que las cosas salgan bien, de los estandartes, de la banda de cornetas y de tambores, de que no haya mucha distancia entre ambos bandas, de controlar que el paso vaya bien, no haya ningún problema. Quique Guiu suma 30 años como cofradi y dos décadas ligado al voleibol. En el año 99 fue campeón de la Superliga con el grupo Duero San José. Y dos años más tarde, ya en el cuerpo técnico del Numancia, vivió el triunfo del equipo soriano en la Copa del Rey. Pero, ¿qué es más difícil? ¿Lidiar con un punto decisivo o tener bajo control una procesión? Al final son cosas totalmente diferentes, ¿no? Un punto decisivo en un partido son miles y más de segundo y aquí tienes que estar a 50.000 cosas. Tras esta semana de recogimiento, los días 7 y 8 de abril, el Río Duero, Soria, vivirá su particular fin de semana de pasión con la disputa de los primeros dos partidos del playoff en Teruel. Eso será ya más un disfrute, ¿no? Además, tengo entendido que va a haber gente de Soria que se va a desplazar a Teruel. Entonces, pues bueno, vamos a hacer ese fin de semana en Teruel, más lo que venga aquí a Soria, pues una fiesta del volei. No le vendría mal a los celestes algo de ayuda divina ante el todopoderoso campeón de la liga regular. ¿Saben lo que es el parkour? Es la última moda para hacer deporte entre los jóvenes. A continuación les contamos en qué consiste, pero ya les adelantamos que en la nave de ocio y deportes no industrial de Soria se puede aprender esta actividad física. Desplazarse de un lado a otro superando los obstáculos que encuentras en tu camino. En esto consiste el parkour, la disciplina física de moda entre los jóvenes y que aquí en Soria es posible aprender con ayuda profesional. Porque sin ello, literalmente, pueden aumentar el riesgo de lesión e incluso causar la muerte. Entonces, es muy recomendable siempre que los chicos, en un principio, tengan un guía o una persona que les motive a esto, a entrenar de manera responsable. En la nave ocio y deporte no industrial de la capital se enseña esta modalidad deportiva desde cero. De ejercicios isométricos, de calentamiento, de cuadrupedia, algunos saltos super sencillos. Y luego construimos un circuito de obstáculos para que ellos vayan a ir calentando a medida que se van desplazando. Y a medida que se van moviendo, luego van calentando y ya luego me enfatizo hacia la técnica de los movimientos. Conseguidos los primeros pasos, la mayor motivación es salir a la calle para ponerlos en práctica. Prueba del éxito que cosecha esta actividad es la creación de una pista de parkour en los Royales, fruto de las demandas de los ciudadanos recogidas por el Ayuntamiento. Y es que el parkour, además de ser el arte de moverse de un punto a otro con la sola ayuda del cuerpo, es también una nueva forma de hacer ejercicio al alcance de nuestra mano. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Para mañana en principio no se prevén precipitaciones salvo a primera hora y de forma dispersa. El resto del día habrá estabilidad con temperaturas entre 4 y 12 grados. El empeoramiento llegará el viernes. Llega el Eurocentrin, del 9 de marzo al 30 de abril. Compra en el centro de Soria, en los comercios de Soria Centro y participa en el sorteo de 6.000 euros. Pide ya tu boleto en los comercios adheridos a Soria Centro. Organiza Soria Centro, centro comercial abierto y caja rural de Soria. Las nubes y alguna precipitación dominarán el panorama por las proximidades del Moncayo a primeras horas. Con el transcurso del día la situación se estabilizará con dominio de los intervalos nubosos. Valores entre 5 y 12 grados. Por tierras altas lloverá también por la noche hasta la madrugada. A partir de ahí se disipa el riesgo. Temperaturas máximas ligeramente inferiores. Por las comarcas del centro de la provincia esa posibilidad de lluvia será menor y también durante las primeras horas. Aquí las temperaturas oscilarán entre 4 y 12 grados. Por la comarca de Pinares, aunque cada vez con menor intensidad, esas lluvias matinales podrían prolongarse hasta el mediodía. Aquí el ambiente estará más fresco con máximas que no pasarán de los 9 grados. Bajando para la ribera del Duero y el Burgo de Osma el panorama que se presenta será parecido al de la mayoría de la provincia. Es decir, algo de lluvia a primeras horas y estabilidad el resto de la jornada con valores que tampoco diferirán demasiado. Y en las latitudes más al sur también, con un ligero riesgo de agua al principio del día, ambiente estable con temperaturas máximas que podrían llegar a los 16 grados. Por lo tanto, en cuanto a las temperaturas mañana, se moverán entre 4 y 12 grados en la mayoría de la provincia. Con la llegada de precipitaciones más intensas el viernes, las mínimas se quedarán en 0 grados con máximas sobre los 10. La previsión es la misma para el domingo. Ya el lunes, las mínimas estarán bajo cero con máximas a la alza. Esa tendencia a subirse confirmará el martes tanto en las máximas como en las mínimas. Más de 2.000 Playmobil han sido usados para dos muestras que pueden visitarse en el aula arqueológica de Carray. A la zona destinada a Numancia se suma ahora la batalla de las Termópilas. Todo un despliegue de la historia a través de las emblemáticas figuras de Playmobil que podrá ser contemplado hasta el mes de noviembre. Con esta noticia nos despedimos hoy. Como siempre, gracias por su compañía y que tengan una feliz Semana Santa. El aula arqueológica reabre su espacio expositivo bajo el epígrafe de grandes batallas de la historia. Está dividido en dos zonas. La celtíbera, denominada Numancia, la clic historia de una gesta, y otra llamada 301, la batalla de Termópilas. La cantidad de visitas y la expectación que mostró la exposición, que nos hizo repensar de qué forma le podíamos buscarle un hilo conductor a la exposición. Y bueno, pues ya al final dimos con el formato de hacer una serie de batallas comparadas, de batallas de la historia, del mismo perfil o de la misma magnitud que le podemos dar a las guerras numantinas en sí mismo. Esta última cuenta con 300 espartanos de leónidas, cuyo fin y mitificación comparte aspectos con el final de la gesta numantina. Los visitantes podrán ver el desfiladero de las Termópilas, trirremes persas navegando por el mar o espartanos y persas combatiendo. Que yo creo que supera, y eso es lo que nos llega también, supera la del año pasado, que era Roma, y este año pues con los 300 de las Termópilas y los persas y los leones, los camellos, escenas muy muy reconocibles de la propia película, como es la partida de leónidas, como es la llegada de los 300. Esta exposición podrá verse hasta noviembre de 2018. En torno a 2.000 Playmobil han sido utilizados para ambas muestras. Esta exposición podrá verse hasta noviembre de 2018.